Señor Scamander, ¿usted cree que Dumbledore vaya a llorar por usted? ¡Tri Enderwalls! ¡Alto! Rita... A esta creo que la conozco. Little Strange. Despreciada por todos los magos. Sin amor. Maltratada. Pero valiente. Muy valiente. Hora de ir a casa. Te amo. Karan! Karan! Y ya está. No. 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 No, no, no. 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 Adiós, Adís. ¡Sí! ¡Juntos en un círculo, la varita hacia la tierra! Toda París será destruida. ¡Finite! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!